Estamos empezando, estamos empezando con el recorrido, aquí está, aquí estamos todos, ¿no? Y ay, el Tito sí que no me gusta, ahí está mirando, está todo el recorrido, como vemos ahí atrás, aquí, por acá podemos ver, felizmente vamos despacio, pero, está lleno de costado, sí, pues está lleno de costado, creo que hacia el lado mío, ahí estamos, voy a ir al gimnasio como mi esposa, para bajarle el peso, ahí se va tranquilo, no hay problema, vamos a ver todo lo que vamos a ir, ay, se me quede, estoy cayendo cuando miro abajo, el axel, hasta ahora no se explica qué es lo que está pasando. Ay, qué rico. Ay, abajo, sí, yo no quiero ver abajo. Qué rico, está bonito el paisaje. Está bonito, mira, mira, papi, mira, vamos. No, nada, no, no, ahí nomás. Ay, no, está que nervioso. ¿Por qué? Ay, por qué no. No, mira, para eso, o sea, para mirar el paisaje, lo paqueten. Y mi mamá se va a caer. Ay, mira todo. Ahora viene la bajada. No, 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 no. No, esperas, esperas, si no era más video. Sí, yo tengo hoy, yo tengo pobia a la altura de todos. Ay, mamá. Ay, por Dios, me salió por Dios. Agárrale a la axel, a la axel. Agárrale la axel, a la axel. Se está apagando hoy. Te tiro bien. Ay, 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 ay. Mira todo lo que vamos a bajar, Dios mío. Adiós. Si no, bajamos más rápido y yo no quiero bajar más rápido. Uy, felizmente va despacio, ¿no? Yo pensé que era como la montaña rusa. Ahí sí, ya no. ¿Se quedaba tu alma arriba? No, no está en este... Despacito, va. Mira, desde allá hemos ido. Mira, va. Suelta. Ah, su macho, ¿tenemos que llegar hasta arriba o qué? Ok, ok. Ah, sí, tenemos que llevar hasta arriba. ¡Ah, hasta arriba! No, 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 eso no. Todo eso es lo que hemos bajado. Ay, qué lindo. Mira aquí abajo, mira abajo. Mira, orquídeas un montón, mira. ¿Ves las orquídeas? ¡Claro! Mira, 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 está pintado muy de azul eso. Mira, mira. Mira, mira. Que no se pueda bajando en la tierra. No, el miércoles. Turboles. 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 Yo quería. Yo quería. Me muero, me desmayo. Y a mí no me... Mira las orquídeas abajo. Tía de orquídeas, orquídeas abajo, mira. Mira. Mira, ahí está. Madre mía, mira, está arriba. Mira otro que... Otro está pasando por ahí. Pero ya no hay nada ahí. ¿Está vacío? Sí. Ah, es que todavía la gente se está yendo a Cuélac. ¿Ah? A Cuélac se está yendo la gente. No quiero bajar. ¿A Cuélac? Cuélac. ¿Dónde vamos a ir? Nosotros también vamos a ir. Ay, se está poniendo de lado mis dedos ahorita. Tranquila. No, es tuyo. Estoy tranquila. Tú eres el que me asusta. No, Axel. No te muevas. No, Axel. No te muevas. Agárralo al Axel. Mira, todo el valle. Todo el valle. Todo el valle que tenemos que cruzar. Tómala arriba. Mira, mira. Tómala arriba. Hola. A ver, mamá. Mira, mira, papá. Pon arriba. Ahí, ahí, ahí. Ahí pasa uno. Ahí pasa otro. Ahí pasa otro. No. Ahí, lejos. Ahí se va. Ay, qué miedo. Ahí estamos subiendo. Vamos a subir. Uy, falta todavía bastante, ¿no? Sí, hasta el río. Ahí abajo está el río. Uy, y subió todavía. Qué lindo lo quebrado. Sí, ¿no? Sufre para subir. No suena. No suena. Ay, perdón, papá. Están quietos los dedos. No decías que no ibas a tener nervios. No, perdón, no. Pero no está fuerte, dice. Ah, ah. No. 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 Ah, sí. Sí, eso es más weón. Sí, pues, hija. Vale, todavía más. Todavía más. Todavía más. Todavía más. Hasta yo. Para regresar. Pedimos Chepa para regresar. Falta, falta todavía, dice. Toda una bajada. Guau. Dígame. Y va pareciendo que el giraje. Mira, papá, mira, papá. Mira, papá, mira, papá. Ah, son 20 minutos. Son 20 minutos. Son 20 minutos. Ah, ah. 20 minutos. Ah, ah, ah. No te pares. Amy, Amy, no te estés parando ni te muevas. Yo. Ni te muevas. No, a mí me hizo asustar la Fabiola en Chile. Empezó a mover el teleférico. Yo decía, por favor, tengo hijos. Ah, mira todo lo que estamos pasando. Mira, papá, viene uno, viene uno, viene uno. Sí, había, ¿qué viene uno? Vacío, ¿no? Sí, vacío. ¿Por qué? Porque la gente está yendo a visitar Cuélac. ¿Cuélac? Lo que nosotros hemos ido, no vamos a ir. No vamos a ir. ¿Vamos a ir? Hay que pararnos ahí nomás. Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí en tu menú putus. ¿Quién es? Mira, todavía hay una bajada. Mira, todavía hay una bajada. Mira, papá, estamos subiendo. Ay, por Dios, vamos a bajar, creo. No, por Dios de Dios, sí. ¿Por qué no se agarra de dos y se agarra solamente de uno? ¿Te falta todavía? Sí, falta un montón. Sí, falta. Falta. Papi, solo se vio a tocarme. Ahí viene una persona, nada más. Una persona. Sí, un sobreviviente. Solito, mira. Algo, no. No, no. No, no. Si, un hombre. Está loco.